Mi barquilla Toda mi ilusión se hundía en el mar Mis sueños en un solo arribar El anchuroso mar agitaba mi flagel Las velas destruidas por el viento De repente una visión extremeció mi corazón Visible de a Jesús El infierno se cerró Mi barquilla se salvó Al ver la visión de Jesús A su barca me llevó De mi mano me tomó Con él me desabegaron Por momentos yo sentí desfallecer Las olas afligían a mi ser El infierno se abría Y mi barca se hundía Entonces yo clamé El infierno se cerró Mi barquilla se salvó Al ver la visión de Jesús A su barca me llevó De mi mano me tomó Con él me desabegaron El infierno se cerró Mi barquilla se salvó Amén Al ver la visión de Jesús A su barca me llevó A su barca me llevó De mi mano me tomó Con él feliz navegaré A la playa llegaré Al amanecer Música Gracias por ver el video